hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les quiero compartir una breve reseña de estos esmaltes que pertenecen al catálogo de fuller cosmetics y se llaman color fun y su look pertenece a la colección de los arenosos o look arena y pues para empezar les comentaré que esta colección consta de ocho colores los primeros cinco que salieron fueron estos ya posteriormente salieron los siguientes tres estos tienen un nombre así simple es en color amarillo este que parece un como coral pero es el efecto arena tangerine este otro que es el color morado y el siguiente que es el color lila y pues para terminar con los primeros que habían salido este que es el tono color verde trae lo que es algo de glitter y si tienen ese terminado arenoso su duración va de hasta cinco o seis días si tú le pones una capa protector pues realmente hasta los ocho días te pueden durar tienen un terminado muy bonito en si tú les pones el como el ese gel que hay el esmalte en gel pues se van a ver aún mejor aunque pues si se va a perder un poquito lo que es el efecto arena solamente se verían como algo granuditos no quedarían raspositos las uñas o lo que es el terminado del esmalte posteriormente salieron estos otros tres que es el urban negro el head rosa y este en azul que es el run aqua y de igual manera traen algo como de glitter o de shimmer en color plata por ahí les voy a estar dejando las imágenes de cómo me quedaron a mí en las uñas disculpen no soy profesional pero así es como realmente quedan estos tienen un costo aproximado de 30 pesos por lo general vienen así pero los encuentras hasta en oferta de 20 22 pesos y venían en lo que es esta cajita de 8 mililitros traen el contenido como sabemos los esmaltes pues no traen lo que es el nombre en si el frasquito el frasquito es de vidrio es así alargadito y lo que trae el nombre es en la cajita esta cinta como adhesiva como el ticket y pues yo lo que hago en algunas ocasiones es quitársela la caja y se las pego en lo que es el esmalte para así poder ubicarlos y si posteriormente o después quiero adquirirlos nuevamente y pues estos son los 8 esmaltes que conforman la colección de look arenoso su brochita viene así no es ni tan larga ni tan angosta ya por aquí ya se me cayó miren la consistencia pues es buena no es ni tan espesa ni tan aguada y como ven aquí se ve lo que es el glitter que vendría siendo lo que queda como el efecto arena y pues por ahí les voy a estar dejando las imágenes de cómo quedan las el color de uñas espero que te haya gustado si tú los tienes coméntame si te gustaron o no y nos vemos en un próximo vídeo bye bye i will run i will climb i will sorry i'm undefeated oh jumping out of my skin for the cold yeah i believe it Oh, the past is everything we want Don't make us who we are So I'll dream until I make it real And all I see is stars It's not until you fall